El resumen del partido, 7 minutos de juego, comenzaba a demostrar Colo Colo que era superior a su rival Barrios de cabeza para Carranza, de primera envía al centro, medido y justo, Barrios no puede definir Era la primera advertencia, minuto 34, conduce Barrios, en cara y pasa El centro, Carranza no puede, Torres hizo una tacada monumental como el estadio, la de Alexander Domínguez Ya en el segundo tiempo, ocurrió como en el 2007, en el primer tiempo terminando 0-0, en el segundo volaba Colo Colo, 4-0 Aquí fue 3-0, Carranza, el primero y de derecha, el descuido, la falla de la defensa de Liga de Quinto Y el minuto Carranza, en tierra de gigantes, se define con el pie derecho, gran centro de Figueroa Imposible para Domínguez, era el 1-0 Gol importantísimo, si los hay Está quien hizo Colo Colo, mucha precisión Cereceda, Barrios, la deja pasar El rebote le queda a Cereceda, se la había entregado Ambrosio Ambrosio, en una acción desafortunada, así estaba Miliar cayendo, Ambrosio sin quererse la entrega, Cereceda para que defina Iba a sellar la goleada Colo Colo Miliar, gran pase para Lucas Barrios, tenía que anotar El botín de oro del fútbol chileno Lucas Barrios para la goleada de Colo Colo Sensación preocupante para la Liga de Quinto En el año pasado, se la había entregado a la palpeza